Mande, mande, dime Thalía, de cariño. Te tienes que lavar con aceite de coco o con algún aceite de... No, 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 el no, el mazola, no, a ti, por mi hijo. No te pasa. ¡Hello! Muchachos y muchachos, niños y niñas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es miércoles de belleza. Y hoy les traigo un video que me habían preguntado muchísimo y me habían dicho, Tere, cuéntanos sobre los aceites esenciales. Así que al fin me digné y aquí les traigo todo el mitote completo y mi experiencia con los aceites esenciales. Que te voy a decir una cosa, tú me vas a preguntar, Teresa, ¿qué tiene que ver eso con la belleza? Oye, los aceites esenciales también tienen mucho que ver con la belleza. Los puedes utilizar muchísimo para todo tu beneficio. Para todo tu beneficio también y para el beneficio también. Si tú estás bien por dentro, pues, ¿qué crees? Estás bien por fuera. Por eso mi abuelita decía que todas las mujeres que estaban preciosas, pero siempre andaban sangronas y con cara de fuchi, se veían más feas. Entonces, si tú te sientes bien por dentro y te sientes bonita, mira, la gente va a decir, mira, no es bonita, pero tiene algo. ¡Ay! Y ese algo es salud, ese algo es, pues, ese, ese que... Espera, te ando enseñando el Brasil, se me desabrochó el botón, Epifanio. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Pícaro! Ya sé, soy güera. Soy güera. Que se agarre la Thalía, la Paulina Rubio y la Shakira juntas. Porque, mira, ya llegó la tele. Así que, bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que les truje, chenchas, porque aquí les va toda la información que yo sé sobre los aceites esenciales. Los que yo utilizo son de John Living, así que son de los que más te puedo decir y hablar, porque, pues, mi experiencia es con el John Living, pues. Ale, pues. Pero ahorita te voy a contar todo el mitote. No te malabrestes. Detente. Ya sé que ya te levantaste y te pusiste a buscar John Living en Google. Te poniste a glogear. Eso. ¿Me entendieron qué? ¿Te acuerdas que las abuelitas, yo siempre les he dicho que las abuelitas tienen razón? Que las abuelitas no se han equivocado en una sola de las cosas que nos han dicho. ¿Te acuerdas cuando te decía que el novio no te convenía y que la amiga tampoco? Y tú le decías, ay, no, abuelita, son buenas personas. Y terminaste entendiendo que, en efecto, la abuelita tenía razón, ¿verdad? No te casaste con el desgraciado, ¿verdad? ¡Ah! La abuelita era sabia. Ah, pues igual, todas nuestras abuelitas eran sabias porque se curaban con plan paz. ¡Ah! Epifanio, no andaban gastando en aspirinas, en quién sabe qué, yo la que tengo. Y voy con el Dr. Simi. El Dr. Simi es muy bueno, mira, es gordito, se parece a Santa Claus, pero sin el gorro y vestido de blanco. Y lo rasuraron. Le quitaron la barba, desgraciados. Me andan arruinando a Santa. Nuestras abuelitas no se la pasaban en las farmacias como no la pasamos nosotros, ¿no? Ni se la pasaban con el Dr. Gogle. ¡Gogle! Así es porque soy mexicana. ¡Gogle! ¿Do you speak English? No. ¡Gogle! ¿Ok? A lo que iba es que nuestras abuelitas se curaban con lo natural, con las plantitas. ¡Ay, abuelita, me duele la panza, mi hijita! Te indigetaste. Comiste mucho, déjate algún tecito de manzanilla y te vas a sentir muy bien. Esto viene siendo como las abuelitas porque esto tiene... Haz de cuenta que tienes la plantita aquí, pero le sacaste lo mejor de la plantita y la tienes aquí. ¡Ah! Así, así lo entiendo yo. No te creas que soy muy apta para entender, Epifanio, porque mira, lo que me explican se me olvida al ratito. Así que descubrimos, claro, los aceites esenciales. Y entonces ahora todo mundo quiere vender y hacer aceites esenciales. En internet, en YouTube, hay tutoriales de cómo hacer tu propio aceite esencial en casa. A ver, espérame. Tú vas a hacer tu propia aspirina en casa. No, ¿verdad? Pues los aceites tampoco los puedes hacer en tu casa. Así como tampoco te me vayas y compres cualquier aceite en el tianguis. Mira, hay muchos bien baratos para que andan gastando en el Young Living. No, hombre, bien baratos. Mira, ahí hay de todo. ¿Qué? O sea que tú te vas a tomar, te vas a untar y vas a oler cualquier cosa. No, ¿verdad? Ah, al cloro. A ver, dime tú. En tu casa, tú le echas cloro de cualquiera y luego dices, ¡ay, qué feo huele! ¡Qué feo huele este cloro! No, mijita, ya no vamos a comprar el fabuloso. Vamos a comprar ahora el flash. Perdón por las marcas, no estoy promocionando nada, pero pues se me vino a la mente. Y como a mí no me importa decir lo que yo digo, pues ya lo dije. De veras, hay cosas que tienes que invertirle. ¿Por qué? Porque es tu salud. Ay, estoy hablando como mi abuelita. ¿Ves? Ya choché. Entonces, no puedes comprar aceites esenciales como si anduvieras comprando frijoles. ¡Ay, ay! ¡Ay, espérate! ¡Estáte, estáte! Se me metió un pelo güero en el ojo. Y luego como ando acariciando el tips y me lo ando poniendo para acá, ya siento que me he metido en el ojo. Pero no importa, no me lo voy a despintar. ¿Por qué? Antes muerta, qué sencilla. Visca ciega, pero pintada. Lo que pasa es que cuando te entra un aceite esencial sin querer en el ojo, no te puedes ir a lavar con cualquier cosa. Te tienes que lavar con aceite de coco o con algún aceite de... ¡No, no, 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 no! El, no, el más sola. ¡No, a ti, mi hijo! No te pasa. Vamos a hablar en español porque luego a mí me lo explican así como de, mira, siembras y entonces nace la plantita, crece, le das una asomadita y le extraes lo bonito. No les entiendo. No les entiendo y tú tampoco les entiendes, ¿verdad? El asunto es que aquí es de buena calidad porque es de grado terapéutico y es desde la semilla hasta que está así y que le ponen el sellito que se me va a caer porque pues es tremendo. El aceite quiere colarse para adentro. ¡Ay! Ya le sacamos lo importante a la plantita. La plantita, fíjate que linda nos da. Fíjate, la plantita nos cura y tú aplastándola. Y de repente vas y la aplastas con la chamba. De veras que es considerado a ese epífano. Yo te he visto. Yo te he visto. Mira, el árbol de naranjas, desde ahora quiero que salgas, vayas y lo abraces para que te dé buenas naranjas. Hace algún tiempo la niña que vive en mi casa no podía dormir y en uno de mis desesperos pues yo había escuchado mucho de los aceites porque todas mis amigas olían a aceites todo el sagrado día y no tenían otra práctica más que de aceites y que si el, ¿cómo se llama este que te tomas? Se me olvidó el Ninja Red que es maravilloso y que si el Ninja Red y que si no sé qué. Y yo las escuchaba mucho. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Quiero aceites esenciales pues para que hagan dormir a la plebita. Voy, me dan un aceite esencial y a la plebita, yo les conté, creo, ¿verdad? Porque yo platico todo aquí, el de la banda. No lo apliqué bien, de plano, me rendí. Claro, pues mira, es como cuando haces ejercicio un día, ¿no? No ves resultados, no adelgazaste en un día, dices, me estoy desanimando. Al segundo día de hacer ejercicio, dices, no, esto no va funcionando. Esta relación del gimnasio conmigo no tiene solución. Entonces, ¿qué pasa? Que dejas el gimnasio, te quedas renegando porque estás gorda, porque no te funcionó. Pero claro, lo importante es haberlo hecho con continuidad, con paciencia, muchos días para poder ver resultados, pues ni que fueran milagrosas las cosas. Como no me hicieron el milagro, pues dije, no. Y ahí se quedó, me dolió el codo de haber gastado y de haberlo dejado ahí abandonado, el pobre aceite. Un día empiezo yo con mis problemas de circulación y entonces era una cosa terrible. Los primeros días se me ponían en las rodillas unas cosas así coloradas, me molestaba, me daba conmesto. Era una cosa terrible. Y entonces me puse a leer en la noche, porque era ya bien noche, el doctor Google. Entonces dije, a ver, ¿cómo aliviarme, pues? ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué remedio de la abuelita tengo a la mano para poder aliviarme? Entonces, leí que el aceite de coco con lavanda me funcionaba. Me lo puse y en efecto, fue milagroso mi alivio. Yo no lo puse. ¿Te acuerdas de Epifanio? Dije, no te pases. A partir de entonces no puedo vivir sin la lavanda y mi aceite de coco. Pasó el tiempo y entonces, de pronto, ya ves que yo padezco mucho de las alergias. Yo ya te conté en un video todo mi problema sobre el asma y las alergias. Y entonces, en esa ocasión, me acuerdo que el cumpleaños de una sobrina, al aire libre, yo juraba que era alérgica al aire libre. Sí, es que respiro, soy alérgica. Y entonces, no podía estar. Había quedado con una persona que se encarga de los aceites, que pues tiene el rollo de los aceites aquí. Yo había quedado de verla esa noche. Ay, la noche de la noche. Ay. Pero la verdad es que salí tan mala de la alergia, no podía hablar, no podía hablar. Ya se estaba gangosa, era una cosa terrible. Yo lo que quería era irme a mi casa, pero llegué antes al abarrote. Llego al abarrote, me bajo, y la amiga esta que hace todo lo young living, pues, ¿qué crees? Ahí estaba en el abarrote y me dice, Híjole, va a haber esto, ¿verdad? Chin, se va a dar cuenta que no quiere ir a su casa, por ni modo, mijita. Así fue la realidad, tú sabes que yo mentiras no digo. Y entonces resulta que me la encuentro y me dice, ay, qué onda, ya vas para mi casa. Y yo, sí, para allá iba, sí, ahorita. Ah, pues, vamos. Dije yo, pues, bueno, mira, por algo pasan las cosas, pues, está bueno, voy a ir, ¿no? Llego con toda la alergia a todo mecate. Yo quería comprar mi lavanda, ¿no? Yo nada más sabía de la lavanda y yo quería mi lavanda. Pero en ese momento me saca una cápsula, le pone un menjurje de aceites, toma, me la tomo, y de pronto, mira, la alergia desapareció. Oye, dije, no, estáte que me echaste, no, esto es brujería. Este es el kit de inicio. Cuando sacas cálculos matemáticos y dices, a ver, para las alergias necesito menta, lavanda, limón, y no me acuoco al otro, y el difusor, porque, pues, el difusor que lo tienen por acá, ahí, el difusor, pues, también, porque es una maravilla. Entonces, dices, no, pues, me sale mejor el kit de inicio. Más o menos, esto es lo que viene adentro, los 12 aceites. Este se llama Estres Away, es para cuando andas estresada, ay, que no soportas el marido, que los niños andan muy gritones y que no sé qué. Estres Away. ¿Te acuerdas que yo tenía un dolorcito aquí? Es que en todo me ha pasado. Me duele todo. El dedo chiquito del pie, no, ese sí, no. El dedo gordo de la mano, sí. Bueno, entonces, tenía el dolorcito, así que me hice unas cápsulas con varios aceites. Por ejemplo, este, esas de cuenta, para los dolores, así como ya sabes que luego la gente busca y busca, ay, vengo por ibuprofeno. ¡Ah! ¿Para qué gastas? Si te andas echando cosas y cosas que lo único que le hace es afectar a tu hígado. Luego no somos, no, no ubicamos que vamos a lastimar al hígado. Sí, pensamos que el corazón es lo único que se puede lastimar y no, fíjate. Esta es mi lavanda maravillosa. Te quiero lavanda de mi corazón, te acabaste, te fuiste sin avisarme, desgraciada. Bueno, el tips es como un antibiótico y es maravilloso. ¿Te acuerdas que te conté también que hace poquito la niña que vive en mi casa, pues ya sabes que se sentía muy mal en un en vivo y tenía calentura y no sé qué? Ah, pues resulta que su mamá inteligente dos días después reacciona que lo que tiene no es una infección en la garganta, sino que le picó un animal y traía ya una cosa que le llaman celulitis, ¿no? Que traía todo el brazo pues con la reacción del animal. Sí, le di antibiótico y demás, pero ¿sabes qué le puse? Antes le había puesto menta y le había puesto tips y es desantibiótico. Yo creo que eso le ayudó muchísimo. Este es muy bueno y este también me ayudó en varias gripas. Les estoy contando para qué me han servido y mi experiencia, ¿no? DJs. El otro día la plebita, mira que, ay mamá, me diste mucho de cenar, me duele la panza, me duele la panza. ¿Cómo que te duele la panza? Agarré, le puse el DJs en la panza. Maravilloso. Así como milagro, así se le fue el dolor de estómago. Hay protocolos, ¿no? Y tienes que saber cómo ponerlos porque hay varias maneras. Se pueden tomar, se pueden usar en el difusor como aromaterapia o incluso en la mano como casita. Hay varios protocolos o hay muchos que se pueden tomar. No todos se pueden tomar, ¿no? Sí, no vayas a agarrar y, ay, te lo vas a echar como si fueran flores de back. No, no, no. Tiene su manera y su dosis. La naranja. Este lo utilizo también mucho. Todavía le queda porque lo estoy chiquiteando. Y este también para sentirte así como de, ay, y es diurético también y tiene muchísimos beneficios. Pero yo para eso es para lo que lo he usado. El limón. Este es una bendita maravilla también que este es para las alergias. Y este es el primero que me acabé. Porque le di duro. Y luego. Copa Iba. ¿Qué sería yo? ¿Qué haría yo sin ti? Copa Iba, de veras. Este es la mezcla que me hice para mi dolor. Yo cuando tenía mi dolor hice dos cosas. Tomé reposo para sanarme el dolorcito. Y me tomé mis cápsulas con Panaway, Copa Iba y incienso. Y la verdad es que no necesité de ninguna medicina. Tomé aceites esenciales. Y con esto me alivié. Bueno. La menta. Ay, la menta. Te digo que el café con menta. Ay, chiquito. Para las calenturas de los plebios. No te digo que se le... Mira, le embarré los pies a la chamaca. Es poquito. Pero pues tenía mucha calentura. Y yo le puse mucho. Porque estoy muy... Me van a regañar. Pero pues sí. El incienso. Ay. La lavanda también. ¿Sabes para qué? Para la cara. Ay. Pero pues tienes... Hay que seguir protocolos. No, no. Nada más vas a desagarrar. La Tere me dijo que la lavanda te echas un chorro y lo pones en la cara. No. El incienso es uno de mis favoritos. Vi una gran diferencia en mi cara poniéndome el incienso. El incienso. Mira. Hijo. Va todo. Cuando se me terminó el incienso. Porque muchos ya se me acabaron. Híjoles. Este es uno de los que más me dolieron que se me acabara. Porque de verdad usaba para todo. Ahora voy con el RC. Este desgraciado. Mira. ¿Te acuerdas que yo que me estaba nebulizando? Y las nebulizaciones y todo. Yo ya no quería estarme nebulizando. Y de verdad no quería ya estar tomando tanta cosa. RC. En el pecho. En las plantas de los pies. En el difusor con tips. Esta maravilla es lo que hizo y que me salvó muchísimas veces. ¿Sabes de qué? De no nebulizarme. Oye. ¿Estás de acuerdo que no hay diferencia entre nebulizarte y meterte en medicina? Inhalarte. Inflarte como globo con lo que te estás metiendo. Y aparte. El difusor no te hace nada. Maravilloso. El difusor con esto me hizo la verdad. Híjole. Me hizo el paro muchísimas veces. Y me curó muchísimo. Yo no los dejo. Son míos. Yo los quiero mucho. Y. Mira. Les doy las buenas noches todos los días. Así que bueno muchachas. Yo les quería compartir. Porque ustedes saben que yo soy mitotera. Y yo todo lo que me funciona. Para todo yo vengo y se los cuento y se los platico. Entonces esto me funcionó muy bien. Y quería explicarles un poquito más. Y contarles todo el mitote. Porque acuérdense que aquí somos. Teresianos mitoteras. Ay. Epifanio. También teresiano. Es que se oye un poquito raro. Pero también. Así que bueno muchachas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así y si no también regálame una manita arriba. Suscríbete a este canal. Si por algún motivo todavía no lo haces. Pícale al botoncito colorado. Y sobre todo activa las notificaciones. Porque a veces YouTube se le olvida. Ya ves como es YouTube. Pues tiene mucho trabajo. ¿No? Entonces también. Si no te quieres perder ningún mitote teresiano. Pues de una vez. Sígueme por todas mis redes sociales. Que te las dejo por aquí. Te las dejo por allá. Ay. Picaronas. Así que bueno. Yo les mando muchísimos besos. Y recuerden que nos vemos el próximo viernes. Con otro video. Ay. Es que ya no me sale la voz. Ya se me fue el aire. Platiquen mucho Epifanio. Ya ves como es una. Pues ya ves. Así es una mijito. Ay. Picaron. Ale pues. Les mando muchísimos besos. A. Ros Picaronas. Adiós. 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 Adiós.